Y en unos años cuando a vos te pregunten tus hijos ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estabas? Estaba en el baño ¿En el baño? ¿Cómo en el baño? Acá no veo ningún baño ¿Cómo estás en el baño? Esta sigue la respuesta que más me ha sorprendido en mi vida Pero bueno, no voy a seguir indagando Lo vamos a dejar acá Lo vamos a dejar acá por las dudas Están pasando cosas raras en este país Están pasando cosas muy raras